Gracias, compañeros diputados. Hoy quiero hablar frente a ustedes en esta tribuna para hablar sobre un sector que ha sido histórica y sistemáticamente excluido y hecho a un lado de las discusiones y del diseño de país que aquí tratamos diariamente. Estoy hablando de los jóvenes, un sector que es una mayoría poblacional, pero una minoría en cuanto a representación política. ¿A qué me refiero con esto? En México somos 37.7 millones de jóvenes, eso significa que somos el 30 por ciento del país, pero ¿saben qué? Volten a su derecha, volten a su izquierda. Acuérdense de cómo está constituido el Congreso local de sus estados, acuérdense de cómo están constituidos los cabildos de sus municipios. Van a ver que ahí los jóvenes se cuentan con los dedos de la mano si es que los hay. Y eso es un sinsentido, porque al final lo que tenemos que aspirar es que el Parlamento, el Congreso, sea una representación de la diversidad del país. Y si el 30 por ciento del país está conformado por jóvenes, pero no hay ningún joven en las cámaras, no hay ningún joven en los cabildos, pues entonces ¿quién va a velar por nuestros intereses? ¿Quién va a velar por nuestros derechos? Y estoy hablando del bajo porcentaje, claro que los hay, pero sería una ridiculez decir que somos una mayoría o que estamos proporcionalmente representados a la población joven que hay en este país. Y si no nos vemos representados, empieza a haber problemas estructurales. ¿Cuál es uno de esos problemas estructurales? El acceso a la vivienda, el alza en los costos, los bajos ingresos, las tasas de interés, han hecho que aspirar a tener una propiedad como joven sea prácticamente imposible, imposible. Por eso hoy no quiero hablar nada más de esta reserva que se limita a un tema de técnica legislativa y de economía del lenguaje, sino que quiero hacer un llamado al gobierno federal, un llamado respetuoso y también a los gobiernos locales a que se atrevan a hacer políticas diferenciadas de atención a la juventud, de acceso a la vivienda, que nos den los incentivos, que le den los incentivos a esta población que ha sido tan excluida para tener acceso a un inmueble, para tener acceso a una vivienda. Si de verdad les interesan los jóvenes, ya no nos digan que somos el futuro, ya no nos organizen conciertos, ya no nos inviten a sus conferencias. Gracias. Y no nos digan que son empresas, mejor garanticen nuestros derechos sociales. Muchas gracias. Consulte la secretaría, la asamblea en votación económica si se admite discusión. En votación económica se pregunta si se admite discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la...